Bienvenidos a mi canal Aprende con Sandy. El día de hoy aprenderemos a hacer esta espectacular muñeca, pero no es una muñeca cualquiera. Esta es una muñeca alcancía, miren. ¿Quieren aprenderla a hacer? Empecemos. Para hacer nuestra muñeca alcancía, la lista de materiales es la siguiente. Lo primero que vamos a necesitar es una alcancía, en este caso utilicé un tarro de vidrio como este. Necesitamos unas tijeras y necesitamos trozos de tela. La tela, más o menos, así como esta. Tres o cuatro centímetros de ancho, unas tiras largas. ¿Qué vamos a hacer con todas las tiras? Con todas las tiras, con una aguja y con un hilo, vamos a hacer esto, miren, de esta forma. ¿Para qué? Para que todas nuestras tiras nos queden recogidas de esta forma y obtengamos, miren, ¿sí ven? Esto es lo que necesitamos para nuestro vestido. Bueno, para hacer el cono de la muñeca, ¿qué hice? Con una cartulina, simplemente hice un cono de esta forma, miren, que me cupiera en la alcancía que voy a hacer de esta forma. Bueno, procedamos. Lo primero que voy a hacer es a vestir mi muñeca. Con la ayuda de la silicona, voy a ponerle un trozo de esta forma a mi muñeca. Esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Está muy largo, lo voy a cortar. Me voy a ayudar con la silicona. Le voy a poner unos puntos de silicona para ayudarme. Para ayudarme. De esta forma. Y así, visto mi muñeca. Es lo primero que voy a hacer. Ahora, voy a empezar de abajo para arriba. Miren, como ustedes pueden ver, todos los... nos podemos ayudar de la pistola de silicona para que nos quede quieto en nuestro plieje. Procedemos con la segunda capa y volvemos. Así de sencillo es. Tercera capa y vamos haciéndole el vestido a nuestra muñeca. De esta forma, así muy sencilla. Vámonos con la siguiente capa. ¿Vieron lo fácil que es? Vamos a poner esta capa. Me ayudo con la silicona. Para poner mi siguiente capa. Seguimos con la capa siguiente. Punto de silicona. Punto de silicona. Y vamos acomodando. Y nuestra última capa. Punto de silicona. Punto de silicona. Ahora, con la ayuda de una cinta, vamos a hacerle un cinturón. a nuestra muñeca. De esta forma. Vamos a acomodarle el vestido a esta muñequita. Hacemos el cinturón. Así. Cortamos el sobrante. De nuestro cinturón. Muy sencillo, ¿cierto? Y nos queda espectacular nuestra muñeca. Si les gusta lo que vieron y realmente me quieren apoyar, por favor, suscríbanse a mi canal. Ahora, creo que voy acompañar. No. No. Gracias.